El diputado Mario Ponce, en su primer día de labores como dirigente de la Asamblea Legislativa, mencionó que recibe el órgano legislativo con un déficit de 1.5 millones de dólares, por lo que buscará el retiro voluntario de los empleados administrativos y congelará las plazas vacantes. Una de las propuestas que este servidor quiere hacerle a la Junta Directiva es emitir un decreto de retiro voluntario que les permita a los empleados que ya tienen la edad de jubilarse, algunos por problemas de salud, puedan de alguna manera ampararse a ese decreto que lo vamos a hacer, lo vamos a estructurar de tal forma que sea bastante atractivo para quienes se retiran. El objeto es echar a andar ese retiro voluntario y el número de empleados o empleadas que se retiren, esas plazas, dejarlas congeladas por cierto tiempo, en la que ni este servidor ni nadie de esta legislatura pueda pecar de venir y hacer lo mismo, porque de nada sirve que se vayan 50 empleados, 100 empleados, bajo un decreto de este tipo y nosotros sigamos llenando los espacios y el círculo vicioso nunca se va a acabar. Dijo además que durante su presidencia trabajará y se sumará a buscar soluciones a los grandes problemas que tiene el país. El tema del agua, el tema de pensiones, el presupuesto que es el instrumento más importante, digamos, instrumento financiero más importante para hacer que el Estado funcione y trabaje, digamos, estén todos los ejes engranados y saquemos al país adelante, los préstamos que ha pedido el Ejecutivo para poder echar a andar el plan de seguridad, el control territorial. Aclaró que desconoce si los diputados de ARENA y el FMLN se opondrán a la aprobación del presupuesto general de la nación o si solicitarán algunos cambios, asegurando que la posición de ambos partidos será legítima porque es parte de la vivencia democrática del país. Ellos están haciendo observaciones puntuales al proyecto del presupuesto 2020 y de hecho el Ejecutivo tiene que evaluar o valorar, modificar algunas cifras reflejadas que no coinciden con la posición tanto de ARENA como del FMLN. El diputado pesenista, quien funge desde este 4 de noviembre la presidencia del órgano legislativo, tuvo un acercamiento con el personal administrativo como parte de su primer día al frente de la Asamblea Legislativa. Informó para laprensagráfica.com, Melvin Alas.